El mismo fungía como seguridad del camión en el cual se transitaba, marca Dayatsu, color amarillo y blanco, propiedad de la compañía, Asociación de Comerciantes y Detallistas del municipio de Fisqueya y Los Llanos a Sokodequi, en compañía de tres personas más, presumiblemente hasta el momento empleados de dicha compañía. Según versiones de uno de estos acompañantes, mientras transitaban de regreso de llevar una mercancía al municipio de Los Llanos, una jipeta marca Ford Explorer, color negra, demás datos ignorados hasta el momento, les rebastó y les atravesó en dicha carretera ya mencionada. Y luego, desmontándose de la misma cuatro personas, hasta el momento en proceso de identificación, se produjo un intercambio de disparos entre estos y el hoy fallecido señor Miguel Terrero, resultando este con la herida que posteriormente le causó la muerte. ...hermán a Jenny Berenice Aquino, que si pueden trasladarse aquí a la esta, investigar el caso del policía Miguel, por favor que se trasladen para que den con la veracidad del caso. Y los vándalos se han sometido a la acción de la justicia lo más rápido posible.